Es así como arrancamos, es así como iniciamos un éxito La música se desea de esta noche Si señor Vamos Johnny Y dice Que bonita, que bonita rola Les invitamos a bailar a todas las bandas que nos acompañan A todas las bandas que apoyan a Sonido Carrucero y Sonido Caricia Allá en el cielo, un homenaje a mi chamaco Johnny Carrera El, el, el papi, papi, chue Vamos a llenar la pinta, jóvenes El, el, el papi, papi, chue ¡Ven a ese sabor! ¡Dale, dale! ¡Dale! ¡Vienes! ¡Sombroso! ¡Vamos a ir con sal! Para ti, con chuegos de mi carrera ¡Vamos a ir con sal! Bien besamos buena noche Desde luego nos abrimos A la media y llegamos Y nacían cuatro Todos nos abrimos en el camino a Rosane y Ramos Ese es el dragón y de Mayne y Jerry ¡A ver a todos! ¿Por qué? ¿Por qué no está? Yo no tengo que ver en el cielo No es una cara Allá nos vemos Por los angelitos Que se convocen yo cumple el set Y con valor de Pierrick Para todo y sobrar amor elisa La gente de San Gregorio al sol Siempre contiendo aquí La gente de San Gregorio al sol La gente de San Gregorio al sol En México la gente de la independencia Y un paro Arco-íris, arragón Seguimos haciendo historia Vamos a ver a mexicanas Venga la guitarra Que bonitas guitarras Ojalá la vida y yo no las dejas Mis palabras de chelula Buenas, ya crees Muy claro, muy cantina, es que lucha Esa fue el gatito al bello y el pequeño Santiago Piñaleo y la hermosa bella ¿Aquí tenés que escuché un trajón? ¿Quién hay? El, 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 el party party chulo La presencia, la participación, el camino caricia Ulises, el monstruo y el bolí atrás Y el party chulo Que bonita entienda Todas las hermanas al pasarán El barrio suena, el siglo XX Lung cuña, la ruina, el tira, el vecino ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi china, huásca, te echamos el caballito de helado! ¡Carrucel y la, 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 la! ¡Y se va con el cielo! ¡Qué delicia! ¡Porque estudiamos! ¡A una mica chupadita de la once! ¡La fuerza le tiene para dos de su hueca! ¡Si te quiero con el corazón! ¡Pero primero y elicia! ¡Chica, sonrisa, chelira, chelira, ponchito y es el cristal! ¡No puede ser el bar más de una canteca, entre el y el pelusa! ¡Comedito de lena! ¡Y perdón de llana de la carrera de los chinos! ¡A alguien llora ya no está en el alto! ¡Es un menaje! ¡Dedicado para el don de la carrera! ¡A donde quiera que te encuentres! ¡Ale, las dioses! Porque no está 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 Porque no está